La congresista Marta Moyano brinda declaraciones a la prensa desde el Hall de los Pasos Perdidos. Uno sobre el tema de esa reelección que podría ser tanto para senadores y diputados, y otro los cuestionamientos que venían del lado contrario, porque observaban justamente que no había una consulta por referéndum, teniendo en cuenta también el bajo nivel de aprobación, y para que la ciudadanía pueda entender cuál es el beneficio de lo que es tanto tener una Cámara de Senadores como de diputados. Primero, tener en cuenta algo, que cuando se habla de reelección, ustedes han sido críticos, y quiero señalar, y nosotros escuchamos las voces de ustedes, han sido críticos de la poca experiencia que tenemos algunos parlamentarios, y esa poca experiencia se refleja en toda la actitud que tenemos. Ustedes han cuestionado, han denunciado y lo hemos recibido. Entonces, en función a eso, se necesita también la experiencia. ¿Y cómo se gana la experiencia? Están en el Parlamento. ¿Y cómo uno lo va a reflejar? Aperturando la reelección. El Tribunal Constitucional ya opinó sobre el tema, porque la gente es quien, el juez, digamos, el juez popular, ese pueblo es quien decide si los que estamos acá podemos continuar o no. Ellos deciden si estamos o no. Si fuimos mal parlamentarios, no votarán por nosotros. Si fuimos buenos parlamentarios, desde su punto de vista, volverán a votar. Estoy poniendo solo como ejemplo, por su caso. Y por el tema del Senado, es importante. ¿Por qué? Porque ustedes ven un mecanismo que tenemos nosotros en la doble votación. Votamos un proyecto de ley muy amplio, la votación, luego inmediatamente la segunda votación. Cuando la segunda votación es para reflexionar, para revisar lo que estamos haciendo. Y entonces, al Senado se va a permitir que reflexione. El Senado ninguno presenta proyectos de ley, ninguno, solo los diputados. Pero el Senado va a repensarlo, va a reflexionar. Pero esa reflexión no va a quedar en el himno. Tiene un tiempo para hacerlo. Si pasa ese tiempo, los diputados tomarán la decisión. Es que vuelvo a repetir, la relación inmediata tiene que ver con esas capacidades de experiencia que uno adopta, que uno aprende en el Parlamento. Y les digo como experiencia también, yo fui nueva igual y tuve que aprender. Pero no tenía la osadía de en algún momento pararme y hablar de economía, porque no soy economista, ¿no? Pero ese es un problema de la experiencia, que uno tiene que siempre seguir trabajando, ¿no? Eso es, así que aquí estamos varios parlamentarios. Yo vuelvo a agradecer a la congresista Patricia Juárez, que fue la que trabajó, que hizo muchas sesiones para poder escuchar. Estas fueron las declaraciones de la congresista Marta Moyano acerca del retorno de la bicameralidad. Recordemos que ella es una de las impulsoras de este proyecto de ley. Mencionó que la prensa ha criticado la poca experiencia de algunos parlamentarios y por tal motivo se necesita la bicameralidad para aprender con esta reelección. Además, también mencionó que el pueblo decide si quiere reelegir o no a los parlamentarios. En otro momento, mencionó que la reelección es para tener experiencia. La congresista Margot Palacios brinda declaraciones a la prensa desde el Hall de los Pasos Perdidos. Lamentablemente, el día de hoy hemos visto como el Congreso de la República está a espaldas del pueblo peruano, sabiendo que a través de un referéndum en el año 2018 el pueblo le dijo no a la reelección y hoy día esto ha sido revertido por un parlamento que efectivamente es supercuestionado por la opinión pública y la población. El partido y la bancada de Perú Libre, consecuente, ha votado no por estas reformas constitucionales que sabemos muy bien va a tener la segunda votación. Estamos siempre coherentes y al lado del pueblo. Nada con él y tampoco vamos a permitir, en este caso, que se venga haciendo este tipo de reformas en contra del pueblo. Ahora ellos deciden cambiar lo que la voluntad del soberano ha sido en el 2018. ¿Qué más cambiarán? Si exigimos respeto, primero deberíamos respetar lo que en las urnas, a través de un referéndum, el pueblo decidió. Si somos tan demócratas, ¿por qué hoy, a través de estos votos de 130 congresistas, se decide lo que más de 33 millones de peruanos, en ese momento que votaron, le dijeron no a la reelección y a otras reformas constitucionales. Eso es democracia, para nosotros no es democracia. Y en la segunda votación también votaremos en contra de lo que el pueblo le dijo también no, porque sabe muy bien que tenemos, en este caso, un Congreso de la República que no ha tenido la capacidad de poder recoger las necesidades del pueblo y plasmarlas a través de iniciativas legislativas, sino más bien leyes que han contravenido en contra del pueblo. No hay leyes que puedan sancionar drásticamente al tema de la actividad minera que viene contaminando todos los pueblos del Perú. Y aquí no se dice nada. Más de 400 conflictos sociales que se han venido dando en estos últimos meses, todos por las actividades mineras, petroleras, entre otros, y nadie dice nada. Pero acá sí nos damos el tiempo para decirle al pueblo peruano, no nos interesa que tú hayas votado en un referéndum, no nos interesa lo que tú hayas dicho, hacemos aquí lo que nos da la gana. Gracias, señores periodistas. Buenos días. Estas fueron las declaraciones de la congresista Margot Palacios en contra de la bicameralidad, pues mencionó que el Congreso le da la espalda al pueblo y no hace caso al referéndum del 2019. Además, mencionó que el pueblo ya eligió la no reelección. En otro momento, mencionó que el Parlamento es cuestionado y que Perú Libre estará en contra de esta bicameralidad, pues está al lado del pueblo. Finalmente, mencionó que los congresistas deciden y que no hacen caso a los 33 millones de peruanos que dijeron no a la bicameralidad. La congresista Ruth Luque brinda declaraciones a la prensa. Este es un Congreso absolutamente desprestigiado y no se puede, de todas maneras, imponer una reforma de estas características a espaldas de la población. Estas fueron las declaraciones de la congresista Ruth Luque, quien también está en contra de la bicameralidad y mencionó que es un Congreso desprestigiado, pues impone esta reforma a espaldas de la población peruana. El congresista José Cueto brinda declaraciones a la prensa. Quisiera saber si hay algún procedimiento de reglamento o de alguna parte del Congreso que te indique que cuando un partido, no estamos hablando de la bancada, un partido expulsa a su gente, lo que yo entiendo es que los expulsados, al no ser parte de un partido, automáticamente no podrían integrar esa bancada y deberían pasar a ser no agrupados. Pero ese procedimiento, por lo menos yo, no lo conozco. No sé si lo debe hacer la misma mesa directiva o la debe hacer alguno de los implicados. Teóricamente debería ser la bancada, pero dudo mucho que siendo la bancada, integrando esa bancada de AP, las personas que han sido expulsadas del partido lo hagan. Lo cierto es que el nombre como bancada de Acción Popular, teóricamente no debería ser usado ya por ellos porque no son parte del partido de Acción Popular, según el mismo partido. Es un tema medio complicado. No sé realmente cuál es la forma de accionar. Espero que la mesa directiva, con la experiencia que deben tener los oficiales mayores, puedan darle una salida. Por otro lado... En la colaboración eficaz se ha aprobado y hay en la Comisión de Justicia la ley que se había observado por parte del Ejecutivo. Se ha aprobado prácticamente... Todo, sí. ¿Qué posición es usted? Bueno, yo no soy parte, no he leído lo que eso implica, pero entiendo de que ahí todas las personas que son abogados y tienen conocimiento del hecho, a pesar de que hay algunos que están a favor y todos en contra, resulta beneficioso. Así que, nada. Yo voy a apoyar lo que la Comisión de Justicia... ¿De quién sería la pregunta? Claro. Es que en temas legales lo que puede beneficiar a uno no beneficia a otros. Se supone que las leyes se dan para la mayoría, no para un grupo. Y hablando de beneficios, precisamente ayer se generaron también algunos cuestionamientos por esta bonificación especial que ha otorgado el Congreso de dos suites, casi 10 mil soles a los trabajadores parlamentarios. Esto en medio de un escenario de recesión y donde afecta el bolsillo, sobre todo, de los que menos tienen. Yo en ese caso recién me entero, también he leído ayer alguna noticia respecto a su tema de decisión de la mesa directiva. Yo les pediría que le pregunten a ellos. La verdad que nosotros... ¿Es pertinente dentro de un escenario económico que no afecta, o mejor dicho, que afecta a la ciudadanía? ¿Considera que es oportuno en todo caso? Obviamente que no. Obviamente que no. Hay muchos problemas de índole económico para la mayoría de la gente. Entonces, esta noticia como que te da un golpe en la cara, diciendo, oiga, no hay plata. Pero, sin embargo, el Congreso entiendo que es verdad lo que me están ustedes comentando. Yo no lo sé. Nosotros ni siquiera formamos parte de la mesa directiva. Pero entiendo de que si hay acuerdos, que es lo que yo sé de los anteriores bonos que han recibido los trabajadores, hay acuerdos de tipo sindicato, con el sindicato, imagino que por ese tipo de acuerdos que están firmados tienen que cumplirlos. Estas fueron las declaraciones del congresista José Cueto. Él se manifestó acerca de la nueva bonificación para trabajadores del Congreso de 9.900 soles. Mencionó que recién se había enterado de esta noticia y además dijo que es decisión solo de la mesa directiva y que él no se encuentra de acuerdo pues estamos en una recesión. El congresista Elvis Vergara brinda declaraciones a la prensa. Yo tengo entendido que el secretario general se llama el señor Juan Abac, que ha sido elegido para el periodo noviembre de 2023, noviembre de 2025. ¿Está acreditado ante el jurado de las inspecciones? El proceso de acreditación seguramente lo tendrá que informar él. ¿Esta situación no desmorona la bancada de Acción Popular en todo caso? La bancada está más sólida y más fuerte que nunca. La bancada no va a tener ningún tipo de alteración respecto a una comunicación ilegal de una persona que en un momento ha sido dirigente de partida. El tema de la colaboración eficaz, congresista, ¿cómo toma usted que se ha aprobado en la Comisión de Justicia ocho meses de plazo máximo para completar una colaboración eficaz? Me parece un exceso. Me parece un exceso, me parece un atropello. En mi caso, por ejemplo, por poner como ejemplo, tenemos cerca a 20 meses, si mal no recuerdo, 20 meses en un proceso con una aspirante colaboración eficaz. Y al día de hoy no se ha podido corroborar nada y por tanto sigue como aspirante. ¿Cuánto tiempo más vamos a estar? ¿Dos, tres, cuatro, diez años? No. Me parece un exceso. ¿Tres días, seis meses para corroborar? Por lo mucho tendría que ser seis meses. En seis meses yo creo que se podría corroborar si es que realmente hubieran indicios válidos. Congresista Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, ¿se reunió con Acción Popular? No se reunió con la bancada de Acción Popular ningún hermano de presidente, de ministro, ni nada por el estilo. Que se haya reunido algún con el CISA yo no lo voy a poder corroborar, porque son cuestiones personalísimas. Sin embargo, yo no voy a meter la mano a fuego por nadie. Si se reunió o no se reunió, cada uno tendrá que explicarlo en su momento. Pero por lo pronto yo puedo decir que Elvis Vergara, ni la bancada, por cierto, que en ese momento me tocaba dirigir ser reunido con ningún hermano de la presidenta. ¿Qué impacto tendría en todo caso este audio en el cual señalan que se habría reunido con parlamentarios de Acción Popular y al INSS? Claro, efectivamente. Yo acabo de escuchar el audio recientemente y dice con parlamentarios, no dice con la bancada. Por tanto, tendría él que especificar o los congresistas tendrían que ser hidalcos y reconocer y decir yo me he reunido y por esto me he reunido. Eso tendría que darse. ¿Qué le parece este voto a los trabajadores de dos militares? No es el momento, yo creo que no era lo adecuado. Lamento que a veces hay una lectura equivocada de parte de la situación real del país. Sin embargo, es una facultad de la mesa directiva y como tal ellos pues toman la decisión. ¿Se podría revertir en todo caso? Es la facultad de la mesa directiva. Nosotros podemos hacer la exhortación, como de hecho ya lo hemos hecho, pero finalmente ellos toman la decisión. Estas fueron las declaraciones del congresista Elvis Vergara quien se refirió acerca del hermano de Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, mencionó que no se ha reunido con la bancada de Acción Popular y si alguien se ha reunido tendrá que ser hidalgo y salir a hablar. Por otro lado, se pronunció acerca del nuevo bono a los trabajadores del Congreso y mencionó que no se encuentra de acuerdo porque no es el momento. Estas fueron las reacciones de algunos congresistas acerca de los temas más importantes que es la bicameralidad y la nueva bonificación a trabajadores del Congreso. Somos JF Digital informó Elena Zapata para más noticias de política y actualidad peruana.